Un tribunal de esta ciudad de San Francisco de Macorís impuso variar la medida de coerción de prisión preventiva por garantía económica de 3 millones a Camilo Hernández, acusado de supuestamente matar a Marcelo Mendoza, hecho registrado en el Distrito Municipal de Cenoví. Nosotros representamos la parte creyente y actor civil, a él se le impuso 3 millones de pesos en efectivo, la visita mensual, también un impedimento de salida, pero ya para el día de hoy está pautado el fondo, de modo que está completo, hoy va a iniciar el proceso de fondo. En el día de hoy lo veo muy remota la posibilidad de finalizar, porque se da muchos testigos y nosotros particularmente vamos a hacer un impedimento para que una persona que tenemos en Santo Domingo venga por aquí. En tanto que familiares del imputado reiteran es inocente. Es que mi esposo es inocente, ahora en el juicio a fondo se va a demostrar la inocencia de mi esposo porque tenemos testigos y pruebas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.